Y continúa la actividad del Mundial este viernes desde temprano a las 4 de la mañana, Gales ante Irán, a las 7, Qatar en contra de Senegal, a las 10 de la mañana, ya un poquito en un horario más normal, Países Bajos enfrente a Ecuador, y para terminar la jornada a la 1 de la tarde, Inglaterra se mide a Estados Unidos en el inicio de la segunda jornada de esta fase de grupos.